Bueno, estamos hoy hablando de e-commerce y más concretamente vamos a hablar muchísimo de PrestaShop y para esto tenemos a tres cracks que conocen muy bien este mundo, cada uno desde una perspectiva. Tenemos por un lado a Jorge González, country manager en España de PrestaShop. Jorge, bienvenido. Bienvenido, muchísimas gracias por contar con nosotros. Hombre, para hablar de vosotros está guay contar con vosotros, eso es bien. Claro, nosotros. Tenemos a dos sufridores o encantados de PrestaShop, que son dos negocios que se han montado encima de PrestaShop. Por un lado a Ignacio de la Maza, cofundador de farmacius.com. ¿Cómo estás? Nacho, te puedo llamar. Nacho, 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 sí, sí. Todo el mundo me llama Nacho, realmente. Nada, pues muchas gracias. Sí, realmente eso es lo que ponen en el link, así es como firmo. Nada, muchas gracias por invitarme y nada, encantado de compartir batallitas con vosotros. Nada, gracias porque, bueno, tenéis mucho recorrido, ahora te preguntaré y mucha experiencia ahí. Y también tenemos a Joshua Ibarz, que ya lo hemos tenido por aquí, lo tenemos por segunda vez. A mí me encanta la gente cuando viene por segunda vez, porque ya podemos profundizar en más cosas. Fundador de la tienda del apicultor que está en PrestaShop y de otros proyectos que luego nos contará. Joshua, ¿qué tal andas por ahí? Hola, Corti. Pues encantado de estar otra vez aquí en casa ya. Sí, sí. Podríamos decir. Y encima Joshua va montando así proyectos de vez en cuando para tener más excusas para venir más veces por aquí. Ese es el objetivo. Mi objetivo es ese, a ver si monta algo para que me vuelva a llamar Corti. Una cerveza no tengo que tomar. Os voy a preguntar, para que pongáis que en contesto, claro, yo os conozco, un poco más o menos para todos os conozco porque hayáis mogollón de tiempo haciendo cosas, cosas chulas. Pero por poner contexto, Jorge, contigo, cuéntanos un poquito sobre PrestaShop. Entiendo que mucha gente que nos está escuchando ya sabe que es PrestaShop, pero hace un mini pitch. Y sobre todo, tú hace poco que has entrado como country manager de PrestaShop en España, ¿por qué narices, no cuál es tu objetivo ahora con PrestaShop y cuál es la visión de PrestaShop a corto plazo? Vale, yo para poner un poco, un poco en contexto también cómo he llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué me han cogido en PrestaShop? Yo además he sido el primer country manager de la historia post-COVID, yo creo, de la industria de internet de España, ¿no? Porque entré como el 26 de marzo en plena pandemia, todo el lío montado, pero bueno, al final la suerte ha sido e-commerce y tal. Yo vengo, ¿por qué llevo hasta PrestaShop? PrestaShop tiene un proyecto muy importante de ir evolucionando hacia lo que es mid-market o mid-merchants, que básicamente son un poco los ejemplos que tenemos hoy, ¿no? E-commerce a partir de medio millón, un millón de euros, con una partita de recepción, donde creemos que la solución, lo que es PrestaShop, pues tiene una buena, es una muy buena opción. Y para liderar un poco ese proyecto, de ese cambio, más la comunicación más tal, estaba buscando alguien que viniera de ser e-commerce manager de una tienda, digamos, importante también misma, ¿vale? Yo he tenido la suerte de ser e-commerce manager jamonero en un inicio, que va a ser verdad, y luego de ahí pasé a e-commerce manager en Philips durante unos siete años y bueno, en un momento dado llegó justo antes de navidades, llegó la posibilidad de PrestaShop, que estaban buscando este cambio, estaban buscando un perfil, digamos, senior, también con un tema de marca personal importante y con la idea un poco de que pudiera conectar con ese tipo de merchan, ¿no? La mejor forma de conectar con merchan de ese nivel de mid-market es tener a alguien que piense, y yo sigo pensando como mid-merchan, entiendo perfectamente los problemas y tal. Y luego, la figura de country manager, tal como está ahora mismo configurada en el mercado español, pues básicamente es una especie, es la cara a los ojos está la representación, con muchos objetivos, pues primero empezar a entrar a ese mercado mid-market, empezar a contar, porque yo creo que históricamente, o hay mucha gente que tiene en la cabeza PrestaShop, proyecto pequeño, y cuando empezamos a indagar, pues resulta que ahí tenemos muchísimo, dentro de los 60.000 e-commerce que tenemos en España, hay un número importante, joder, de superproyectos montados con facturaciones importantes que además, de alguna forma, desmitificaban o negaban, digamos, cosas que estaban ahí, como el SEO en PrestaShop no funciona, pues bueno, pues hay un montón de proyectos que funciona fenomenal. PrestaShop para proyectos con muchas referencias no funciona. Y aparecen proyectos de 15, 20, 30, 40.000 referencias. Entonces hemos ido, que es uno de mis trabajos fundamentalmente ahora, es empezar a ese tipo de proyectos, darles visibilidad, hemos creado un sistema de casos de éxito con webinars y un montón, con lo cual eso sería una parte del cambio. Y luego otra cosa que hemos hecho, que no sé si estaban los objetivos cuando entré, pero mola, y es nos encontramos en mitad del COVID. Yo creo que había que ayudar, era un momento de ayudar, se encuentran muchas tiendas, aquello fue, si os acordáis, un desastre. Montamos una iniciativa que se llama Ristar Fonjón, que básicamente para tiendas que de repente se van a cerrar físicamente, intentan ayudarles. Empezamos a subir un montón de contenido, en el cual por tipos también participa, porque tiene un punto solidario y si no, bueno, pues se le obliga a tener un punto solidario. Y empezamos a montar muchísimo contenido. Yo me vengo arriba con el mundo de los webinars, ya empiezo a webinar diario, dos webinars diarios. Yo creo que mi mujer quería que no estuviera mucho en casa, con lo cual me tenía todo día haciendo webinars. Bueno, conclusión, montamos una cadena de producción bastante importante. Y en paralelo, bueno, pues yo tuve la suerte, una de las primeras decisiones que tomamos al, bueno, hubo dos decisiones al entrar como Country Manager. Una fue buscar una nueva agencia de comunicación y encontramos a la gente de Wildcom, con Excel y tal, con un super equipo. Y eso nos ha ayudado bastante en todos los lados. Yo creo que mis hijas dicen que mi trabajo es ser más famoso. Por lo cual yo ahora soy más famoso, he salido en todos los lados. Y luego como vas diciendo cosas que tienen sentido y tal, pues te van llamando de más cosas. Y luego la segunda parte, que para mí era súper importante, porque mi perfil no es técnico, es de gestión, era buscar a alguien que técnicamente en mi equipo me pudiera ayudar. Porque ya llegamos y entonces encontré, tuve la suerte de encontrar a Alejandro Ramos y bueno, y lleva conmigo. Y es una parte muy importante. Estamos generando muchísima formación, que para mí va a ser uno de los puntos fundamentales. Y apoyando, ¿no? Porque yo creo que para poder ayudar a este tipo de e-commerce ya de un cierto tamaño, la parte técnica tiene que estar cubierta. Por lo cual eso son un poco para mí los objetivos. Que ahora vamos muy bien y de cara al año que viene, pues estamos un poco redimensionando, aumentando estructura, aumentando responsabilidades. Vale. Genial. Porque al final, también por poner en contexto, PrestaShop seguramente sea la plataforma de e-commerce más utilizada en número de instalaciones en España, ¿puede ser? En España tenemos aproximadamente unas 60.000. De esas 60.000 no todas están vivas, ¿vale? Porque hay mucha plataforma que se ha creado y se han dejado un poco en stand-by. Pero yo creo que aproximadamente el 50-60% están activas. Pero vamos, el número oficial son más 300.000 globales, 60.000. Y luego a nivel nuestro de ecosistema, Francia es la madre, con un número similar de tiendas. Italia, España, estamos los tres países un poco ahí a la limón. Y luego ha surgido ahora, que es una cosa que es increíble, sin ningún tipo de desarrollo, sin ningún esfuerzo por PrestaShop, Polonia. Han surgido 20-30.000 tiendas en Polonia, que no está muy claro, empezamos a desarrollar. Y luego hay un desarrollo muy fuerte en la parte de la TAM, básicamente México, Colombia, Chile. Vale. Chile, Perú. Perfecto. Siempre, por decirlo así, España ha sido territorio PrestaShop, al menos hasta hace poco. Y eso se ha notado. Bueno, pasamos también a ver la perspectiva de las tiendas, porque aquí tenemos dos cracks. Nacho, cuéntanos un poquito qué es Farmacius y danos un poquito de contexto. O sea, ¿cuándo nacisteis, cómo y qué números manejáis a día de hoy? Cuéntanos un poco la historia. Pues mira, Farmacius nace en 2012, mayo, te diría que el 15 de mayo de 2012. Fue el primer día que abrimos la tienda. Bueno, yo, así para que un poco de contexto, llevaba muy poco tiempo viviendo en Alicante, porque mi mujer en aquella época me había traído aquí. Y bueno, pues al final tenías que buscar un poco la vida, ¿no? Un entorno que no es el tuyo, que no tienes tu red de contactos, ¿no? Y estás un poco ahí desubicado. Y bueno, yo venía haciendo cosas de proyectos online desde 2006, pero siempre como hobby, ¿no? En mi tiempo libre, como, bueno, como yo qué sé, lo que me gustaba hacer, ¿no? Y, pero claro, realmente al final somos el país de la titulitis y yo, realmente lo que yo sabía, pues no estaba avalado nada más que por mí, ¿no? Y por algún proyecto que había montado, ¿no? Que llegué a tener una web incluso de series, ¿no? Con más de un millón de visitas al mes y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí hacer un máster de comercio electrónico que se empezó a gestar en esa época aquí en Alicante, que es EconMaster, que creo que lo conoceréis. Fabián, sí, sí. Soy alumno de la primera edición de EconMaster y a raíz de ahí nace Farmacius, que fue mi proyecto de fin de máster. Y bueno, pues ya empecé a vender antes de terminar el máster y hasta hoy. Lo que pasa es que, bueno, ha habido muchos cambios y sobre todo en los últimos dos años que se, bueno, todo el proyecto nace porque al final mi mujer y mi familia política, pues son farmacéuticos de toda la vida. Y al final cuando yo me planteo decir, vale, yo quiero vender cosas, yo venía a tener experiencias laborales en, bueno, en empresas de deporte, de caldón, etcétera. Pero claro, te das cuenta que al final a ti te llega el producto, ¿no? En las tiendas no tienes contacto con nada, ¿no? Entonces, mi idea inicial iba por ahí por el tema del deporte, pero claro, cuando me di cuenta de esa red de contactos que no tenía, pues es verdad que mi mujer sí que tenía en la farmacia, pues todos los contactos de hacía muchísimo tiempo, tenía colaboraciones con las marcas y demás. Y teníamos el producto físico para hacer un test sin una gran inversión, ¿no? O sea, al final era montar una tienda y con ese primer catálogo de producto que ya estaba en la farmacia física, ¿no? Y así empezamos, empezamos a vender y empezamos a comprar y tal. Y bueno, bueno, hoy tenemos un almacén de 1.200 metros. Estaba mirando, a raíz de lo que decía Jorge, tenemos un catálogo que ya supera las 54.000 referencias. Ostras. No todo lo tenemos en stock, ¿vale? Trabajamos con, bueno, tenemos ahí una operativa variopinta. Y bueno, pues venimos los tres últimos años duplicando la facturación. Este año estaremos por encima de 5 millones y medio. Y bueno, pues el objetivo para el año que viene sería seguir un poco continuando con esa, con ese camino y ver si somos capaces de llegar a los 10. Oye, nada, tío, como un tiro, ¿váis? Qué gusto de escucharte. Oye, por poner en contexto, Carlos. Esa es la parte bonita después, la parte, la verdad, es muy complicado, evidentemente. El sufrimiento va a estar ahí. Lo malo del sufrimiento está cuando te van bien las cosas y cuando te van mal. Entonces, ya que sufres, que vayas bien. Sí, sí, eso está claro. Ya que estás ahí metido hasta las cejas, por lo menos que vaya bien. Oye, y de sector farmacia, que claro, porque es distinto, ¿no? ¿Qué otros si comes? ¿Qué peculiaridad tiene? ¿Qué peculiaridades hay que tener en cuenta cuando te metes en este sector? Sector farmacia, a ver, realmente es un sector muy particular, muy, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Como todos, pero bueno, este es bastante particular, sobre todo por lo tradicional del mismo, sobre todo cuando nosotros empezamos, ¿no? O sea, nosotros, para que te hagas una idea, cuando nosotros empezamos, la marca, la negativa de venderte simplemente producto, pero vaya, decir, no, es que no te quiero vender. ¿Por qué? Bueno, es que no quiero vender por internet. O sea, bueno, es otro mundo, ¿no? Por suerte, pues bueno, ya eso es una cosa que venía cambiando y el COVID ha acelerado ese cambio, ¿no? O sea, nosotros actualmente tenemos acuerdos de colaboración pues con empresas como Bayer, como Procter & Gamble, como, bueno, un montón de laboratorios de primer nivel con los que tenemos acuerdos de colaboración que incluso invierten parte de su presupuesto en marketing digital dentro de nuestra plataforma. Entonces, bueno, pues no solo trabajamos con ellos a nivel de comprar productos o de, bueno, colaboraciones más en plan visibilidad de las campañas, de promociones, bueno, trabajamos mano a mano en ese sentido. O sea, que hay un cambio muy grande en ocho años realmente. O sea, de la negativa de muchos de ellos a no querer venderte porque en la práctica nosotros no somos una farmacia. O sea, nosotros somos una empresa aparte porque la lógica es que no tiene nada que ver. O sea, un negocio independiente que surge de ahí pero es un negocio que sigue su camino. Y ese concepto no... No te creas que todavía hay marcas que no lo tienen claro, ¿eh? O sea, simplemente por el hecho de decir que si no te mando el producto a la farmacia no te puedo vender. Bueno, pues nada. Seguiremos trabajando con los demás. O sea, es un cambio mental para ellos que es un sesgo mental suyo, ¿no? O sea, yo entiendo que pueda decir, oye, es que yo quiero trabajar con gente que venga del canal, ¿no? Que digas, oye, pues yo quiero trabajar con gente que venga de la farmacia y tal, que es nuestro origen. Lo que pasa es que todas las farmacias que hoy en día tienen cierto tamaño en online, todas tienen una estructura independiente, todas tienen un tratamiento independiente porque al final es una cosa independiente, es que no tiene nada que ver. De hecho, yo diría contraria, ¿no? Porque al final una farmacia posiblemente es margen y en el online es volumen. Es contrario totalmente, ¿no? No debería estar ni mezclado siquiera porque es lógica diferente. Pero, bueno, nosotros tenemos que ir un poco ahí jugando en ese camino entre una cosa y otra, ¿no? Bueno. Oye, y ya por último de esto, ya me entra la curiosidad regular. Octoriamente hablando, hay productos que no podéis vender, ¿no? O sea, tendencia de parte personal. Nosotros solo vendemos productos que son, bueno, lo que en el sector se conoce, productos de venta libre. O sea, que no tienen ninguna connotación más allá que un zapato. O sea, no son medicamentos ni con ni sin receta. A día de hoy sí que hay una normativa que permite a las farmacias online, pero, o sea, vender una parte de medicamentos, pero, que estamos hablando de unas mil referencias, pero solo si la farmacia o la web, el titular es exactamente el mismo que el de la licencia de la farmacia física. Lo cual limita a socios, a inversores, limita muchísimas cosas. Pero es verdad que es un sector que está regulado, está regulado especialmente y esa regulación, pues, yo siempre he pensado que la normativa está más pensada para ir contra la venta ilegal que contra, que realmente favorecer la venta de medicamentos online. Pero, bueno, en ese sentido no somos, bueno, siempre se habla en el sector de lo que es el concepto de farmacia mediterránea, que es el, los modelos más parecidos en Europa son el modelo de farmacia en España, en Italia y en Grecia. Y si nos vamos al modelo, bueno, de Reino Unido, pues, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, hay esas diferencias, ¿no? Pues, en un montón de países ya en Europa ya se venden medicamentos con receta, incluso online, pero estamos lejos todavía de eso. Y, además, nosotros no lo podremos hacer. Solo lo podrá hacer un titular de una farmacia física que monte una web y que el titular de la web sea el mismo que el de la farmacia física. Que, sí, vaya, yo no tengo problemas con eso. O sea, me parece coherente con el sistema tal y como está montado. Así que, bueno. Ya sabemos que se vende mucha Viagra por los mensajes de spam, pero no se puede comprar ibuprofeno. O sea, que son cosas que pasan. Sí, realmente la normativa, al final, lo que le da a la administración es un marco legal para poder atacar a toda esa gente que vende ese tipo de medicamentos de forma ilegal. Y poder cerrar y bloquear webs judicialmente. Tiene toda la lógica, tiene lógica. Va más por ahí casi que por tener en cuenta que, al final, el gasto en medicamentos no es un gasto que interese potenciar de una manera descontrolada, ¿no? O sea, de hecho, la venta por internet tienes que mantener un registro de unidades incluso. O sea, tú no puedes, si alguien te hace una compra, que además técnicamente la normativa es compleja, ¿no? Porque no es que tú hagas una, el cliente no te hace una compra, te hace como una propuesta de compra que, bueno, no sé yo, la gente que lo está haciendo no sé cómo lo está bordeando eso porque al final hay que bordearlo de alguna manera. Porque no puedes, tú no le puedes mandar a alguien 50 ibuprofenos. Porque al final el ibuprofeno en España vale una cosa porque está, en cierta medida, bueno, pues, sujetado o sostenido por el sistema sanitario, ¿no? Y en otros países vale otra cosa, ¿no? Entonces empezamos a ver el tráfico de medicamentos entre países, donde hay un negocio paralelo y demás, ¿no? Entonces esas cosas son mucho más complejas realmente que el hecho de que puedas o no comprarlo. Pero ya te digo, no es fácil, no es fácil hacerlo. Hay gente que lo hace y lo, bueno, está funcionando. Pero ya te digo, muy acotado. Oye, ya nos da una pincelada con tal, nos da una pincelada de que hay un universo porque es verdad que es muy fácil hablar. O sea, yo que vengo, esto sería fácil, pero luego todo tiene sus connotaciones. Sí, cada sector tiene sus particularidades. No es verdad que el farmacéutico, además, pues, que es un sector que está hiperregulado, pues, bueno, pues, posiblemente más, ¿no?, que otros, ¿no? Y además también porque es un sector especialmente tradicional, también implica la salud. O sea, yo te vendo una cosa que te vas a, en muchos casos, te vas a tomar o te vas a aplicar o te vas a, bueno, no es, no es lo mismo que vende una entrada para el parque de atracciones. Eso seguro. O sea, que posiblemente sería el negocio ideal, ¿no?, el descargar PDF, ¿no? Nos pasamos a otro sector que también es tradicional, ¿no?, pero que creo, Joshua, ahora que nos cuente, creo que no tiene tantas restricciones, como es el material de apicultura, que tiene, bueno, es tu negocio base. Cuéntanos, Joshua, un poco de, sobre la tienda del apicultor, cómo nace, qué números manejáis ahora, y también cuéntanos un poco, pinceladas, de tus nuevos proyectos. Pues, bueno, la tienda del apicultor, como dices, vendemos material de apicultura, que es lo que necesita, bueno, no es miel, no es, como pueden pensar la gente, alimentación, sino es todo lo que necesita el apicultor para desarrollar su hobby, porque cualquiera de nosotros, pues, puede tener su colmenita y tener, pues, sus huertos polinizados, su miel, su cera de abeja, o lo que buenamente quiera sacar de ella, ¿no? Entre ellos, mira, también tenemos medicamentos, porque, bueno, las abejas también tienen que curarse, y tenemos licencia de centro dispensador de medicamentos, y como estaba comentando Nacho, pues, no podemos venderlos por internet, lo hacemos vía propuesta de pedido, y, bueno, pues, nos hemos pegado un poco con la gran problemática que tiene en este caso Nacho, ¿no? Nosotros, al final, son pocas referencias, porque es solo una categoría más dentro de las muchas. Y, bueno, pues, como comentaba, nosotros empezamos en 2014, ya llevamos, pues, cerca de 7 años trabajando directamente como pure player digital, y, bueno, pues, somos 13 personas ahora trabajando, en temporada, en campaña, que suele ser en primavera, somos algo más. Vamos a pasar ahora, bueno, pues, con el tema logístico siempre andamos pegándonos, ahora vamos a pasar a un almacén un poquito más grande, porque es como son productos que pesan y que son muy volumétricos, organizamos espacio y, bueno, pues, pasamos a una nave ahora de 4.500 metros cuadrados y, nada, este año, pues, los números cerraremos una facturación de cerca de 3 millones y, nada, pues, la idea es eso, seguir ayudando a los apicultores de toda Europa, porque es el gran reto que tenemos para los próximos años, con nuestro canal de distribución de material y conocimiento, porque no solo nos limitamos al producto físico. Bueno, aquí has dicho muchas cosas. Lo primero, joder, lo que han de ser las abejas, ¿eh? O sea, 3 kilitos, o sea, que eso es importante, ¿no? Mola que a veces subestimamos el poder de los nichos, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que conocí a Yosua, digo, joder, vender material para apicultores, digo, por internet, o sea, suena, ah, le voy a vender a 3 y ya está, pues, pues, no, hay unos cuantos más. Y encima es como un negocio B2B, B2C, ¿verdad? Cuéntanos un poco, vendéis al final a, son profesionales, pero también a particulares, ¿no? Sí, justamente, bueno, la apicultura es una ganadería en cuanto a la vertiente profesional, porque, claro, la miel, el polen, el propóleo, la jalea real, son productos de alimentación y la apicultura es un ganadero. Por tanto, es una salida profesional y ese tipo es uno de los dos tipos de clientes que lo catalogaríamos dentro del B2B, porque muchos son empresarios que tienen gente a cargo, hacen compras como si fuera una empresa y, al final, también, pues, son todos profesionales. Pero luego la parte del B2C, como comentaba, que podríamos ser cualquiera de nosotros que tuviera interés en poder tener una colmena, pues es un B2B, un B2C en toda regla. Eso es que es más habitual, porque yo quería una, yo creo que te dije la otra vez, yo quería unas abejas aquí en mi terraza para que se comieran los pulgones de mis plantas y Monsenor me ha dejado, me ha dicho, pero ¿cómo vas a poner esas abejas? Y digo, pues mejor, bueno, eso por mariquitas tampoco. Me dije, ¿cómo son? Es que todos los bichos les dan. Has dicho también, Joshua... Yo sé que te voy liando. Joshua, has hablado también de servicios. Cuéntanos un poquito, porque, de hecho, el otro día a mí ya me ha adelantado un poquito. ¿Qué servicios digitales estáis empezando a mover también en este entorno? Pues como tú comentabas, que hay mucha gente que, bueno, que no tiene ninguna relación con el mundillo y le gustaría empezar, lo primero, pues es formarse y saber entender, pues, cómo empezar, ¿no? Esa fuente de información, nosotros antes lo hacíamos, bueno, sobre todo a través de divulgación del blog y demás, pero hacíamos cursos presenciales. Y, bueno, un poco impulsados por todo lo que está pasando, cambiamos esa parte presencial, que al final yo la mantenía porque nosotros nacimos digitales siempre en la venta de producto, pero esa parte presencial era bastante importante porque en los cursos, pues, hacíamos lo que más molaba, pues, era ir a las colmenas a toquetear y a trastear ahí y ver la sensación o vivir una de las experiencias, ¿no? Pero, bueno, esto ha hecho que le demos el cambio y que hagamos todos los cursos ya 100% digitales. Y, entonces, bueno, sirve, es una herramienta que nos sirve para captar nuevos clientes porque, al final, gracias a formarlos, saben y los conduces y los guías paso a paso durante toda su trayectoria. Y también como fidelización, ¿no? Porque, pues, bueno, es una plataforma especial para nuestros, con precios especiales para nuestros clientes, que lo que nos sirve también es un poco de fidelización de los mismos, que, al final, por la recurrencia para nosotros es súper, súper importante. Oye, ya para acabar, y esto ya se va un poco del mundo PrestaShop, pero también te has lanzado a una marca a B12, ¿no? O sea, una internacional, como es Abora, ¿verdad? Se pronuncia Abora. O me estoy volviendo a equivocar. Abora, ves que siempre con estas marcas siempre me lío. Cuéntanos un poquito sobre esta marca. Pues, mira, Abora nace, bueno, como un proyecto, como una marca de diseño y relacionando la cultura mediterránea y la madera, ¿no? Y lo aterrizamos como son las palas de playa. Le quisimos dar un toque, pues, que no tenía, ¿no? Porque, al final, lo que nosotros veíamos es que, jodín, era un gadget que aquí utilizamos muchísimo. Y, bueno, se utiliza en todo el mundo. De hecho, en Brasil yo no lo sabía. Pero, antes de empezar esto, nos dimos cuenta que era un deporte que después del vole y del fútbol, pues, es muy cultural, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer un gadget de diseño, dándole, como digo, ese toque de calidad y diferenciándolo y haciendo marca. Y, bueno, ahí también estamos liados ahora nuestro primer año intentando vender para el mundo. Parece que los días de Joshua, desde luego, son también muy largos. Pues, voy a hacer la primera pregunta así tirada a vosotros dos orientada a PrestaShop, ¿no? ¿Por qué elegisteis PrestaShop en su momento? Y lo quiero hacer, sobre todo, para que la gente que nos esté escuchando, planteándose en montón de un e-commerce, y muchas veces surge esta historia de qué plataforma utilizar, quiero que desmembremos poco a poco el para qué es bueno PrestaShop. Entonces, empezamos por por qué lo elegisteis en su momento. Nacho, empieza tú si quieres. Pues, a ver, nosotros, yo tengo que reconocer que yo voy en PrestaShop poco tiempo. Yo cuando hablé con Jorge ya, en una entrevista que me hizo para el canal de PrestaShop, y yo realmente empecé en Magento. Lo que pasa es que hace, el verano de 2018, nos pasamos a PrestaShop y por un tema de costes de desarrollo, básicamente, porque es verdad que estábamos muy a gusto en Magento y Magento no solucionaba lo que necesitábamos, pero realmente los costes de desarrollo en Magento estaban muy disparados. En aquella época yo me acuerdo que se hablaba, porque al final si necesitabas un desarrollador de Magento, pues al final estábamos hablando de sueldos que en Madrid rozaban los 60.000 euros. Entonces, y no había muchos. O sea, no tengo claro tampoco el por qué. O sea, no entiendo, como no soy tampoco un perfil técnico, no tengo claro el por qué realmente. O sea, qué hace a Magento que no haya desarrolladores de Magento frente a PrestaShop, que hay mucho más mercado de desarrollo. Entonces, ese fue el principal motivo. Realmente, yo te diría que no soy pro ninguna plataforma en concreto y al final la conclusión es que la que tenga esté bien montada. Porque tan malo es tener un Magento mal montado como un PrestaShop. O sea, si está mal montado, está mal configurado, si no está optimizado, no sirve ninguno de los dos. O sea, no es una cuestión de... Yo creo que la herramienta al final, bueno, no es la clave de que el negocio vaya a funcionar. Totalmente. Pero es verdad que la que tenga es que esté bien hecha, ¿no? Bueno, yo hablaba antes, Jorge, del tema de las limitaciones de referencias y tal. Ya el otro día alguien me decía, no, no, es que un WooCommerce comete las referencias que le eche. Pero tiene que estar preparado para eso. Pero claro, ¿todo el mundo lo sabe preparar? Posiblemente no. Porque cuando todo el mundo dice, no, es que WooCommerce no coge miles de referencias. Pues claro, a lo mejor no es fácil hacer que lo haga o hacerlo funcionar con tanta referencia. Pero yo creo que la problemática no es la plataforma, ¿no? Pero vaya, nosotros decidimos pasarnos a PrestaShop y, bueno, a día de hoy estamos contentos con la plataforma. Pero sí que es verdad que nosotros hacemos gran parte de la gestión. La sacamos fuera, ¿no? Porque yo, desde aquí aprovecho que está Jorge, creo que una de las cosas que he hecho de menos de los CMS, ¿por qué no tienen una capa de gestión? O sea, es que cerrarían el círculo. O sea, es que al final nos obliga a sacar todos los datos fuera y realmente PrestaShop o Magento o lo que sea, acaba como un TPV. Porque nosotros hacemos toda la gestión, la hacemos fuera. Totalmente de acuerdo. La hacemos todos, o sea, extraemos todos los datos. Para losiones. Es una realidad, ¿eh? Yo creo que a todo el mundo le pasa. Para losiones positivas. No, no, estoy de acuerdo. Que además genera una situación de bloqueo. Ahí, para que te desayunas. ¿Sabes? Porque cuando llegas a un punto que dices tú, vale, cuando tú empiezas tú solo y haces cuatro ventas, te apañas, ¿no? Porque no necesitas, no hay una gestión de datos brutal y nada. Pero cuando empiezas a mover información y ya tienes un histórico de pedidos, de cifras, de ventas, de no sé qué, hay un bloqueo porque dices, sí, ¿ahora qué? ¿Cómo saco? O sea, ¿qué conecto? Y empezamos a los RPs, a los no sé qué, que eso es una película. Dices, yo del RP necesito dos pestañas y tiene un montón. Y me van a cobrar una integración de 10.000 euros para arriba. Y empiezas a ver que no hay nada intermedio. Jorge, ¿quieres decir algo por alusiones? Me parece muy bien tirado, Nacho, ¿eh? Me encanta. Sí, no, por a... No, no, Nacho va muy bien, luego ya veremos, Joshua, pero vamos bien. Básicamente, esto es sin censura porque el... No, yo lo que, por un lado, el tema de, obviamente se está trabajando en esas capas de gestión, que está claro, es lo que falta un poco para cerrar un círculo. Y luego el tema este del por qué el más desarrollador es PrestaShop, Magento y tal, yo creo, después de lo que yo estoy viendo, es que viene un poco en la esencia de lo que es PrestaShop, ¿no? PrestaShop es un open source con mucha, digamos, apertura de código, que además con una comunidad súper fuerte. Y yo lo que veo de Magento, pues obviamente es como las agentes. Nosotros tenemos 43 agencias, bueno, se van desarrollando. Yo creo que lo que es la comunidad Magento es más cerrada. Los desarrolladores de las agencias están mucho más controladas, es open source. Con lo cual yo también creo que es un tema de, posiblemente luego la complejidad o no de la solución, pues también haya que... Pero claramente nos estamos encontrando con casos como el tuyo, ¿no? Que por mí es un caso que me gusta mucho. De gente que tenía Magento, que cumplía sus necesidades perfectamente, estando bien configurado y tal, pero con unos costes de mantenimiento, de actualización, de migración, pues importantes, ¿no? Y a partir de ahí, pues voy a aparecer otra solución que básicamente, por lo que tú comentas, por ese coste de desarrollo o una persona técnica que hace que pueda hacer muy similar o con características muy similares. Es verdad que cualquier migración de tecnología, pues lleva unos aprendizajes y unas curvas. Sí, pero bueno, para los que estamos acostumbrados a tocar ese tipo de CMS, Wordpress o Magento y tal, al final me refiero a la curva de adaptación para los que estamos acostumbrados a manejarlos no son... Vaya, yo no lo veo una cosa... No lo veo un problema, ¿sabes? Porque al final casi todos los conceptos tienen su equivalencia. A lo mejor varía un poco el nombre o varía la ubicación, pero realmente todo tiene más o menos su equivalencia y no es un problema. Claro. Y hay una pregunta muy buena que salió también en la entrevista que hicimos en PrestaSop. ¿De tal, Sporty? Como luego hicimos entrevistas a ambos... Luego nos dejamos en los comentarios, porque estuvimos con ellos... Nos dejamos en los comentarios para profundizar. Por poner aquí una cosa, hay una cosa que sí, yo que soy técnico, me ha pasado, tocar un PrestaSop es fácil. O sea, me refiero desde un punto de vista técnico, el modelo de datos, un poco la arquitectura que tiene PrestaSop por dentro, es una arquitectura sencilla. Es como Wordpress. Es decir, yo soy un programador ya que hace mucho no toco código, pero veo el código y digo, más o menos me estoy enterando de que hace esto. Y cuando he abierto código Magento, no me entero de nada. O sea, porque al final tiene una arquitectura mucho más compleja. Por decirlo así, yo creo que Magento es un producto hecho por y para desarrolladores. Es el típico producto con algunas capas de abstracción a nivel técnico que molan mucho, que dan mucha potencia, pero que es la típica flipada que los desarrolladores no gusta, pero luego, claro, genera todo este overge al final de que cuando tienes que programar tienes que saber mucho más. El que una plataforma sea más fácil de usar, lo que hace es que haya más programadores que sean capaces de programar en esa plataforma. Magento hace falta que estudies Magento, por decirlo así, que te tires un año aprendiendo a utilizar Magento antes de poder ponerte a tirar líneas de código que sirvan. Yo creo que es uno de los grandes diferenciales. A mí por eso me gustan las plataformas tipo Presta, tipo Wordpress, que tienen una gran comunidad, que habrá gente muy top. Es verdad que Magento, por decirlo así, sí que por el otro lado quizás todo el mundo que sepa topcar un Magento te garantiza que tiene un nivel de conocimiento fuerte de la plataforma, porque claro, eso no lo puede llegar el de tu cuñado y tocarle el código, ¿no? A ti que es alguien que está certificado. Si tu cuñado viene y te dice que te va a montar un Magento, huye. Todavía con un Wordpress podría ser que algo supiera hacer, pero con un Magento ya es complicado. Luego fíjate que también se da al revés. O sea, el que presta, entre comillas, sea más arquitectura, más sencilla, también conlleva que mucha gente que no tiene suficiente conocimiento se meta también a montar prestas que acaban en desastres iniciales, que luego acaban... Sí, o sea, hay una parte por debajo que por eso estamos reforzando todo el tema de las certificaciones, formación, que para eso está un poco también la figura de Alejandro, porque es verdad que cada uno está montado uno tal y acaban en verdaderos desastres por falta también de... que es algo que tenemos que medir. Y una pregunta ahí, porque el hecho de la migración de Magento a Presta, lo hemos hablado de siempre, la pérdida de tráfico por la migración, el desastre, perdimos el 95%... Sí, sí, no, no, la migración fue un desastre. Pero no tiene que ver con la plataforma. Tiene que ver porque nos hizo bien, básicamente. O sea, al final ahí hice un máster, estuvimos a punto de tumbar la empresa. O sea, pasamos de mes de récord de venta a tumbar la empresa de un mes a otro. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, nos ha costado dos años... ¿Y eso lo achacáis un poco al desarrollo o cómo hiciste el desarrollo? La migración mal hecha. La migración total, ¿no? ¿Qué aprendizaje sacaría ahí? O sea, si volvieras a hacer, ¿qué dos, tres cosas tendrías en cuenta? Uf, no me migraría muchas veces. De hecho, yo empecé en Magento porque aunque sabía que no era mi... O sea, por costes y tal, no era mi plataforma, pero sí por la ambición del proyecto, porque no quería migrarme. O sea, decía, yo no quiero empezar en un WooCommerce y después tener que migrarme a algo más grande, o sea, a un PrestaSov o a un Magento, ¿no? Pero en ese caso es verdad que Fabián, que tenía su web en Magento y tal, era muy pro Magento y yo aprendí Magento, ¿no? O sea, podía haber aprendido PrestaSov. Pero en ese caso, pues, aprendí más Magento, me empecé a manejar y al final decidimos montar Magento. Pero yo monté Magento con un freelance con 1.500 euros. Una plantilla que yo busqué, a la que le hicimos 4 o 5 cambios, un one-step checkout, un buscador predictivo, tal, 4 módulos. Y ahora el diseño era a echarse para atrás. Pero, bueno, era lo que era, pero servía para testear. Y ya está. Perfecto. Pues, bueno, vamos a pasar ahora a Joshua también. Yo simplemente quería comentar que yo veo que Nacho lo que no... Todos, por eso se migró a Presta, porque... Bueno, ahora estoy ahí peleándome con... Bueno, veréis a un niño por aquí, ¿eh? Que está avanzando por aquí. Ahora estamos ahí con la 1.7, ¿eh? Vale, que también es un dolor. No sé, siempre hay alguna. Estamos, sí, sí, estamos ahí con el salto a la 1.7. Que, bueno, hay muchos cambios, hay demás, ¿no? Hola. Pablete. Un segundo. Pablete, déjame un momento, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. Estamos optimizando algunas cosas que tenemos que optimizar. Y porque estaba la posibilidad de hacer, de irnos a la 1.7 del tirón y no nos atrevemos por el tiempo. Porque se nos va a ir mucho tiempo y hemos decidido que primero hacemos la optimización y luego nos iremos a la 1.7. A ver, Pablete, di hola y te vas. Venga, que si no, no puedo trabajar. Venga, adiós. Si no, no me deja. Entonces, eso, realmente estamos en eso. O sea, saltaremos a la 1.7, pero nos lo vamos a tomar con un poquito más de calma. Queremos hacer unas cuantas optimizaciones porque de tiempos de carga y eso estamos bastante tocados. Y como nosotros sí que es verdad que apostamos muy fuerte también por el orgánico, necesitamos avanzar ese puntito de, y sobre todo para también todo el aumento de catálogo. O sea, nosotros hemos pasado en 15 meses de 8.000 referencias a 54.000 que he visto que tenemos ya. Bueno, todo eso lo hacemos con un sistema, bueno, con automatizaciones y demás que nosotros hemos creado de forma paralela. Por eso te digo, toda la gestión la hacemos externa. Y, claro, realmente todo ese potencial de catálogo no está dando todo el resultado que nosotros pensamos que podría dar porque es verdad que a día de hoy, pues, en SEO, los tiempos de carga son decisivos y más que lo van a ser, seguramente. Y no estamos en eso todo lo bien que deberíamos. Entonces, estamos trabajando en eso, que yo creo que, bueno, esa optimización la haremos de aquí a final de año. Y a principio de año empezaremos a trabajar de cara a la 1.7. Venga, perfecto. Pero es un, bueno, al final siempre da dolor de cabeza, ¿no? Cambios de versiones y tal. Sobre todo cuando los cambios son muy sustanciales, ¿no? Que en este caso sí que lo hay. Claro. Oye, Joshua, pasamos a ti. Cuéntanos cuáles fueron tus razones por las que escogiste PrestaShop. Bueno, yo cuando empecé era la gran batalla, ¿no? De Presta, Magento. Y yo al final, bueno, lo que buscaba era empezar lo más rápido posible. Obviamente, buscar alguna base sólida que al final lo que podías confiar era Presta o Magento. Y, bueno, yo sí que tengo perfil técnico, aunque ya lo he perdido todo. Pero te das cuenta de que, bueno, vi Presta, la curva de aprendizaje era mucho más sencilla y que yo mismo incluso me lo podía defender. Entonces, para mí lo importante era, joder, voy a sacar algo rápido, poder validarlo. Me importaba más eso que la plataforma en sí, ¿no? Y PrestaShop sí que me lo daba y Magento no. Magento me veía que era meterme en un jardín que si luego tengo que contratar, como bien habéis comentado, pues había muchas más dificultades, requería más presupuesto. Y en aquella época los recursos estaban para destinarlos donde hacía más falta, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el que empecé con Presta en su día. No ha cambiado. Así que he hecho una migración de 1.5 a 1.7, que ha sido el momento más duro. Que tengo que decir que, bueno, esa era una de las grandes pegas de Presta para mí, ¿no? El tema de las actualizaciones con las versiones. Pero de 1.1.7 ha mejorado bastante. Ya es otro cantar. Y, bueno, luego en el tema que comentaba Nacho de la parte de gestión, es cierto, pero también es que es otro mundo. Porque nosotros, por ejemplo, con el ERP que tenemos integrados de hace tiempo con Presta, te das cuenta de que ahora, bueno, nos hace falta un SGA. Y luego resulta que dices, hostia, pues el SGA, el propio ERP debería tener un buen SGA implementado. Y te das cuenta que no, que también tienes que irte a una solución SGA que te cuesta 50.000 euros. Y dices, joder. Dice, quiero decir que al final, entre unos SGA con 50.000 soluciones. Y, bueno, es una quimera, ¿no? Que una sola plataforma te solucione todo porque ojalá existiera, pero no la hay. Y, bueno, esas son un poco las razones, ¿no? Por las que yo empecé con Presta y, bueno, seguimos. Voy a aprovechar que está Josu hablando para tirarle una, porque, claro, esta le va a doler a Jorge, pero, bueno, así la contamos también. Ahora, con Abora lanzas, pero no lanzas con un Presta. ¿Qué plataforma has elegido y por qué no elegiste Presta? Pues, sabía que ibas a tirar por ahí. Bueno, con Abora, al final, es un e-commerce monoproducto. Yo sí que veía que Presta te da más solución cuando tienes un catálogo un poco más amplio, ¿no? Que cuatro productos, que eso no significa que no hubiera podido lanzar con Presta, ¿no? Pero, si te digo la verdad, con Abora lanzamos en una feria en enero que fuimos a París y tenía que hacer una web en un periquete, algo porque fue súper rápido. Y, entonces, era la plataforma que más nos dio. Yo, a día de hoy, pues, siempre he comparado, ¿no? Digo, ¿y si hubiera empezado? Porque cuando empezamos todavía Shopify no se oía, ¿no? Es decir, ¿y si hubiera empezado Latin Apicultor con Shopify en su día? Pues, la verdad que haciendo números no me salen. Quiero decir, no volvería. Pero, bueno, yo entiendo también que la parte de estudiar cuál es tu modelo de negocio y qué tipo de empresa tienes también es un factor clave para ver qué CMS se te adapta mejor, ¿no? Y eso yo creo que es una evaluación que se tiene que hacer. Vale. Aquí, Jorge, tú antes comentabas unos números que tú tenías hecho, ¿no? Para cuando a lo mejor te compensaba un Shopify. Porque sí que hablamos incluso antes de grabar que a lo mejor por una fase muy de validación inicial, 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 puede tener sentido arrancar con un Shopify. Como ha dicho Joshua, pues en un ratejo te has montado un e-commerce. Pero, ¿en qué momento vosotros veis que ya renta por costes tener un PrestaShop? Primero a partir de, digamos que ahora mismo no partimos de una situación, es lo típico. ¿Tú siempre lanzarías con un PrestaShop? Pues depende. A lo mejor no siempre, ¿no? O sea, no es, no estamos en un plan tariván porque tampoco sé. Yo creo que cada uno, cada solución de e-commerce está ocupando un espacio determinado con unas ventajas y luego los proyectos tienen una evolución en facturación y en volumen. Me explico. Si vienes de un WordPress con un blog, pues lo más normal es que evoluciones hacia un WooCommerce y a lo mejor algún día intentar evolucionar hacia otra plataforma superior que puede ser un PrestaShop o un Magento o lo que sea. Un Dropshipping pues ahora mismo la verdad es que Shopify está muy adecuado para sistemas de Dropshipping con lo cual a lo mejor también es un poco una evolución normal. Entonces, lo que sí hemos ido viendo dentro de esta política o este objetivo que tenemos de ese mid-market medio millón, un millón de euros a partir de ahí de proyectos que es donde consideramos que ahí tenemos una solución yo creo que más ventajosa entre comillas por todo lo que hemos comentado. El coste era hombre, técnico, open source, adaptabilidad o un montón de cosas. Nos hay aproximadamente que a partir de unos 150.000 euros de facturación cuando ya metes el fee metes el porcentaje y bueno, luego ya también Shopify tiene una serie de cosas adicionales en función de funcionalidades con una serie de proveedores muy determinados todo eso mezclado y bien numérica hay a partir de ahí digamos que PrestaShop empieza a ser ya más ventajoso también depende volvemos a lo mismo el tipo de desarrollo inicial que hagas con el nivel de inversión una inversión normal que bueno o sea entre 6-12.000 se pueda empezar a montar cosas con agencias metiendo las horas sobre tal empieza los números empiezan a salir hacia un presta ¿vale? con lo cual es un poco el umbral por eso un poco lo que estamos evolucionando la herramienta es hacia todo ese mundo de pues es un mil marques medio millón un millón de euros es donde creemos que tenemos una ventaja teoría compensada Sí, yo creo que también ha quedado claro por lo que hemos hablado en esa fase inicial Shopey luego hemos hablado también de la problemática con los magentos sobre todo el talento conseguir talento si va a cobrar yo digo si va a cobrar más que el C de la compañía pues ya te lo piensas porque dices joder es complicado y me ha abierto ahora otro melón y un poco ya más alejado de plataforma porque yo estoy de acuerdo con lo que hacía Nacho la plataforma nos tiene que ayudar pero debería ser accesorio y pues con un presto tenemos resuelto la mayoría de la situación por ejemplo pero Nacho ¿qué es lo más complicado de escalar un e-commerce? a vosotros dos que os habéis partido la cara quiero que cuando tú tienes que explicar de qué va esto del e-commerce de qué va para poder crecer yo creo que al final son muchas cosas no te podría decir una yo creo que el problema es que son tantas o sea realmente yo siempre digo al final alguien que está al frente de un e-commerce es el director de orquesta no como cualquier persona que pueda estar al frente de cualquier empresa porque al final son muchas áreas diferentes pero es que cuando ya además entramos en el e-commerce es toda la complejidad que puede tener una empresa normal más toda la complejidad que le añade el online que siempre se ha hablado no es que el online es más fácil bueno tiene todo todo lo de la empresa tradicional más la parte digital yo en la facilidad no se la veo ¿no? otra cosa es que tú puedas empezar con poco puedas empezar muy 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 simple muy tú desde tu casa tú te lo guisas te lo comes cuatro cosas cuatro productos tal empieza y desde muy poco con muy poca inversión se puede empezar no te digo que no pero pero eso también lo puedes empezar en un comercio en la calle o sea me refiero puedes no estar en la primera línea comercial puedes tener una tienda de cita pequeña empezar muy poquito a poco y tratar de progresar pero realmente son tantos frentes que es que realmente yo creo que el éxito que ya te digo que no me considero un caso que sea un éxito es verdad que no va bien pero bueno habría que entrar en el concepto de que es que te vaya bien realmente son tantas cositas que te tienen que salir medianamente bien o en las que tienes que medianamente acertar para que el proyecto llegue a a buen puerto ¿no? al final es oye pues si haces SEO pues en el SEO pues tendrás que estar medianamente bien si haces captación por CPC oye pues tendrás que conseguir unos CPC medianamente tal si hacen o sea si tienes una plataforma que te la gestionas tú porque no es un Shopify y es un Magento o un prestación pues tendrás que tener una plataforma que técnicamente esté bien resuelta que se puede navegar que no dé errores que no sé qué la logística la operativa del almacén la operativa de compras pues bueno cuando ya empiezas a mover un volumen de productos bueno la parte digital está ahí pero coge cada vez más peso también la parte de empresa tradicional ¿no? es decir bueno es que al final hay un equipo de compras que trata de que el producto no no haga roturas de stock estamos hablando de previsiones porque tampoco puedes tener un almacén con producto que se caduca y de comprar a lo loco porque si compras por encima de lo que vas a vender pues el producto se caduca es que es todo o sea realmente ¿cuál es más clave? oye pues si no compras bien no vas a vender bien seguro si en Myanmar nadie te va a volver a comprar con lo cual no vas a vender bien si la plataforma no permite comprar no vas a vender ya ni bien no vas a vender si tu SEO es una tal no te va a llegar nadie si no captas en CPC pues tampoco te va a llegar nadie si a quien le vas a vender la plataforma será fanífica pero no le vas a vender a nadie entonces es acertar un poco en todos los frentes para que esa combinación es la que te permite al final decir va todo funciona claro oye Joshua algo que aportar porque yo con Nacho me queda claro y lo compro es verdad que es típico negocio donde como poco tienes que ser bueno en todo y a ser posible excelente en algo pero dirías tú que hay alguna palanca en especial o al menos a vosotros os haya funcionado para el crecimiento yo también resumiría en tres puntos tu producto tiene que ser la leche producto o productos es decir que tiene que haber un negocio detrás ese producto tiene que vender online o offline luego tienes que dar un buen servicio y para dar un buen servicio pues tienes que tener las operaciones del e-commerce claras que obviamente eso te lo encontrarás luego al principio no te lo encuentras por eso al principio siempre se olvida y luego la parte de marketing y de captación que es otro mundo que también pues tienes que conseguir que te entre gente pues por los canales que tenemos que pueden ser SEO, SEO, email marketing, social ads etc etc entonces y luego esas tres patas hacerlas rentables que eso es otra cosa ya también entonces yo creo que no es por desanimar a nadie pero bueno es solo las para mí el triángulo de las bermudas que cuando lo tienes es lo que te hace crecer y yo a mí a veces me pasa que hay temporadas que me centro más en producto y mejoro el producto a saco luego hay temporadas que estoy más centrado en logística y me doy cuenta que cuando mejoro mucho una la otra se me descuida un poco y tengo que ir por allá y por eso claro tienes que hacer un poco malabares con las tres cosas y a la vez hacerlo rentable Oye, Jocho ya que se habla de rentabilidad bueno, Jorge Jorge quiere decir algo bueno, antes de entrar en rentabilidad que es un mundo apasionante que además me es muy familiar por historia yo el otro día estuve comiendo con un e-commerce por encima de los 24 o 25 millones 80% de su actividad marketplaces que es otro melón que seguro que hables dentro de un ratito porque está ahí y esto que decía dice han llegado a un punto en el cual la optimización o una pérdida importante de rentabilidad es todo un tema sobre todo un tema logístico todo el tema de operaciones supply chain están súper concentrados ahí y habían encontrado como un 2 o un 3% directo de mejora en muy poquito tiempo con lo cual depende mucho también el estado del e-commerce llega un momento que tal y luego el otro punto que ellos están intentando trabajar muchísimo pero más relacionado mejor con rentabilidad fue el tema de fidelización del cliente o sea ya partiendo de la base de que ya hay mucho comprador que ya ha comprado en varios sitios con productos concretos y ya se está entrando en una batalla del gran mundo de la fidelización que posiblemente marcará la rentabilidad pero hablaban de tema logístico supply chain 2-3% de ahorros y además controlables por ti mismo o sea no dependes de un tercero fuente de tráfico CPC Google depende de que tengas recursos para hacer esa optimización para pensarla gente que la controle gente que sepa de eso pero es verdad ellos además han ido a una figura hay una figura porque ellos tienen gente dentro además tienen una zona bastante grande y ahí bueno parece ser que empiezan a aparecer digamos consultores que de alguna forma y además que luego ahí las mejoras van directamente a contar resultados y son muy medibles también con lo cual yo creo que es un campo para entrar muy muy en profundidad sobre todo esto es trabajando con marketplace que luego además toda esa cadena te acaba llevando a penalizaciones tiras de cuentas tiras de marketplaces que ahí se mete otra variable que es tremenda oye pues si queréis seguimos con rentabilidad Joshua ya que has abierto tú el melón ¿cómo se consigue la rentabilidad? aparte de esta parte de optimización que dice Jorge dice acá un 2-3% pues en algunos casos ayuda mucho ¿cómo trabajáis la rentabilidad vosotros? bueno la rentabilidad Diego o tienes muchísimo margen o estás obligado a ser recurrente ¿no? porque más vistas las costes de captación que nos estamos metiendo en los últimos años pues es una necesidad ¿no? nosotros por ejemplo en Abora nos es más complicado ser recurrentes por la característica del producto entonces ahí es o tenemos mucho margen para poder suplir con esa venta porque ahora mismo con un producto no podemos ser recurrentes pues o tenemos mucho margen o nunca vamos a ser rentables de hecho a día de hoy en Abora en el canal e-commerce no somos rentables por ese motivo pero en cambio en la tienda del apicultor con 2.500 referencias y un porfolio que cubre todas las necesidades del año del apicultor pues sí que nos permite esa rentabilidad entonces que suben un poquito los costes de captación mientras lo tengas control en ese sentido porque obviamente pues también en e-commerce hay que echar muchos números y muchas métricas que bueno que todos sabemos pues yo creo que la fórmula de la rentabilidad está ahí en intentar ir hacia la hacia la recurrencia y maximizar el margen no hay más ¿y cómo trabaja la recurrencia vosotros? ¿algún aprendizaje o algo que puedas compartir? Bueno a grandes rasgos a nivel macro digamos la mejor filización siempre es teniendo un producto de 10 y dándole un servicio de 10 luego metiéndonos ya un poco más en harina pues obviamente puedes hacer muchas cosas para mejorarla y ahí puede ser un programa por puntos darles beneficios de contenidos o de nosotros lo hacemos por ejemplo con el tema de los cursos lo utilizamos como vía de fidelización como comentamos teniendo un trato más personalizado con el cliente muchas estrategias de marketing automatizado buscando esa recurrencia premiando pero yo siempre me creo que a nivel macro es teniendo un producto de 10 y dándoles un servicio de 10 siempre yo creo que con eso es la base para que quieran la esencia de que quieran repetir eso por lo menos es mi punto de vista totalmente y lo fácil que es decirlo lo complicado luego que es hacerlo Nacho sobre esta base tú vosotros como veis como trabaja la rentabilidad y que cositas hacéis nosotros estamos apostando mucho por el tema de la recurrencia ahora mismo sí que es verdad que no estamos en los valores de recurrencia que podríamos llegar a estar pero es verdad que cuando creces a 2x pues evidentemente ese porcentaje pues está un poco pervertido porque realmente no claro cuando metes tantos clientes nuevos pues tu recurrencia es baja porcentualmente pero es verdad que bueno yo siempre digo que la primera clienta que nos compró sigue siendo clienta 8 años después y que además tiene mi teléfono personal y cada vez que hace un pedido me manda un whatsapp y me dice que ya lo ha recibido cuando yo ya bueno al principio yo me enteraba que compraba pero eso ya yo ya no me entero que compra evidentemente pero es verdad que es una clienta que cada mes y medio o dos meses suele hacer un pedido pero bueno eso es más batallita después nosotros ahora actualmente para trabajar la recurrencia pues una de las cosas que estamos haciendo por ejemplo pues bueno pues tenemos un grupo de whatsapp con clientes de bueno que tienen alta alta recurrencia por así decirlo son clientes que tienen un histórico de pedidos muy alto y bueno pues les damos un cierto cariño especial les ponemos notitas a mano en los pedidos bueno utilizamos unos sobres personalizados que tenemos para ponerles muestras y regalos en sus pedidos eso lo hacemos un poco más generalizado pero lo de las tarjetitas a mano y llamadas un poco a ver un poco cómo ha ido todo y un poco a medir un poco la experiencia de cómo está siendo la experiencia del cliente lo hacemos un poco más de forma selectiva a esos clientes de alta de alta recurrencia y bueno de cara a la rentabilidad para nosotros realmente está empezando a estar en el un poco en el punto de mira ahora porque es verdad que cuando vendes productos de terceros donde además hay mucha oferta en el mercado es complicado con poco volumen enfocarse a la rentabilidad entonces nosotros estábamos muy enfocados a hacer las ventas a hacer el crecimiento de las ventas como veríamos haciendo los tres últimos años a dos por y ese es un poco el centro que nosotros tenemos es verdad que estamos utilizando muchas palancas ahora para mejorar la rentabilidad es verdad que el COVID nos viene bien porque en nuestro sector ha aumentado bastante el paso de 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 en estos últimos meses y eso nos ha dado un poco una ola que surfear que nos ayuda a mejorar todos esos números pero es verdad que los márgenes siguen siendo pequeños y que hay que inventarse cosas para para ser capaz de cuadrar todos esos números con un equipo muy ligero con un equipo muy joven y ya te digo dándole mucho al coco y tratar de innovar y bueno pues reducir los costes en todo aquello donde puedes pues bien sea en la operativa del almacén y optimizar todo lo optimizable para preparar pedidos con pues bueno con no unit economic más bajo y después por ejemplo pues nosotros toda la parte de gestión como decía antes lo tenemos desarrollado interno entonces pues no pagamos licencias no pagamos software de terceros que ni desarrollos de software de terceros porque incluso el prestasol lo desarrollamos nosotros internamente también entonces bueno no tiene por qué ser la mejor solución pero es verdad que cuando si tus márgenes son pequeños pues tienes que tratar de ir ligero ¿no? porque no no puedes ir gastando lo loco básicamente totalmente pero bueno has dicho algo muy interesante también lo de lo de trabajar los VIP aparte que es algo que casi suena obvio pero es hace poco me parece hay un aprendizaje súper potente o sea que sí sí hacemos ahí bueno el otro día leí que se llama whatsapp commerce o sea pero 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 lo leí porque hay un proyecto ¿dónde lo he leído? lo he leído en alguna newsletter ¿no? no sé si fue en la de en la de Jaime la de Jaime Mesa Jaime Mesa pues se lo hay con Pils el proyecto de Lagar Lagar es este de moda que hacen cosas por en la de Isma puede ser porque Isma Isma es nuevo en nuevo sector en nuevo sector lo ha comentado el nuevo sector sí 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 y bueno pues ahora ahora me he enterado que se llama la whatsapp commerce pero sí tenemos un grupo de whatsapp para los VIP a los que bueno pues el equipo les manda vídeos presentando promociones exclusivas y bueno pues dándoles un trato un poco más más especial oye mola mola oye último melón que quiero abrir bueno Jorge y aparte lo vas a coordinar tú porque ya ya estamos ahí en una orilla vamos a abrir el melón del Black Friday te lo dejo Patti cuéntalo y lo abres tú vale yo antes de entrar en ese melón y como introducción y ya lo casamos yo uno de los ejemplos que estoy viendo fuertes es por el tema de recurrencia básicamente es aumentar las inversiones en atención al cliente vale pues bueno el proyecto come fruta lo que yo participo en él a través de mentor e-commerce y tal pero no se lo contaremos otro día la idea es se ha buscado un justo al revés meter más recurso ahí intentando generar más recurrencia intentando cuidarlos más sobre todo porque había una entrada de nuevo consumidor en el sector alimentación que no sabía comprar alimentación y eso está llevando a que gente que entró en el COVID en el pico se está quedando y luego además hay un upselling y un crossselling con lo cual yo creo que el concepto de atención atención e-commerce para vender pues yo creo a nosotros nos ha pasado una cosa un poco al contrario porque en el bueno cuando empezó cuando se ha desató todo el COVID y bueno el confinamiento en marzo en abril o en marzo cuando fue realmente tuvimos que cortar el teléfono porque no éramos capaces de atenderlo entonces bueno la gente se quejaba de que tardábamos mucho en atender y tal y que había mucha gente a la que no llegábamos a atender con lo cual lo tuvimos que cortar y ahora justo la semana pasada lo hemos vuelto a activar porque no o sea hemos tenido que poner y reordenar tantas cosas que ahora hemos llegado a reordenar el tema del teléfono pero es verdad que muchos clientes no lo venían demandando decir oye es que desde que no tenéis teléfono y tal es muy difícil contactar con vosotros es verdad que habíamos montado un chat ahí bueno pues con ciertas respuestas intentando acotar todas las casuísticas que se nos daban en la comunicación con el cliente intentando acotarlas en un chat que te redirige un poco según la casuística y lo habíamos intentado solucionar con eso pero es verdad que al final el trato el teléfono nosotros teníamos clientes que solo compraban por teléfono o sea llamaban se sabían el nombre de las chicas incluso o sea era un tema de súper personal de decir oye como está tu niño como el que va a la tienda del barrio o sea es que eso se pierde en el teléfono toda esa toda esa frialdad de la compra online se pierde porque al final se establecen relaciones y eso estamos en ello y yo lo que creo ahora y claro y ya abrimos el melón que que hablaba de Porti que además me deja liderar un rato lo cual pues me llena de satisfacción yo creo que viene viene el melón de los melones y es que toda esta rentabilidad yo un poco lo que tengo en la cabeza es que lo que es el periodo este de Black Friday Black Friday llamarlo Black Friday campaña Navidad Reyes todo lo que está llegando ahora yo creo que va a ser una amenaza tremenda para mantener esa rentabilidad nosotros el producto un poquito más commodity entonces yo lo que si queréis lo vamos a hacer muy rápido porque estaba preparando la que me han llamado varios medios para contarlo y tal un poco la nota de pesa lo que estoy preparando y si queréis lo comentamos muy rápido yo lo he dividido en dos bloques un primer bloque hablando de que vamos a una campaña de Black Friday completamente diferente de la del año pasado porque hay un ecosistema diferente cuento un poco el ecosistema mirad lo valoramos y luego yo me atrevo a hacer tres o cuatro predicciones la comento y las valoramos entonces a nivel de ecosistema diferente mi opinión han entrado vamos mi opinión y los datos que tenemos en prestado aproximadamente 1.8 millones de nuevos compradores 2 millones con perfiles de edad más avanzados que el año pasado no bastaban tan activos como estaban estas tienda tradicional muy afectada por limitaciones o sigue afectada por limitaciones fabricantes marcas tiendas con stock importantes y con mucha necesidad de liquidez grandes retailers cortingles Carrefour tal que han reforzado todas las estructuras logísticas y su apuesta comercial yo creo que en el caso del corte inglés con el prime es muy claro un aliexpress que para mí cada vez empieza a tener más fuerza con una mayor implantación en el mercado español y además con marcas importantes ya apostando por ellos y luego yo creo que un amazon yo lo llamaría desatado con una cuota cada vez más importante y que si os fijáis han empezado las campañas de publicidad a mediados de octubre y el tipo de claim que estaban utilizando es el 15 de octubre compra tus regalos para navidad en black friday eso ha adelantado todo incluyendo que el prime day de amazon se nos ha adelantado no empiezan el black friday antes porque es el prime day por no enganchar o sea que no les queda más tiempo claro pero es que el prime day fue en julio se lo llevan a mediados de octubre y ahí empieza la fiesta y en cuanto acabe el prime day empiezan con literal 15 de octubre compra tus regalos eso para mí el ecosistema ha cambiado ¿no? entonces ¿cómo valoráis esto? ¿o veis otros factores o no? ¿o qué veis vosotros? bueno yo bueno yo en mi caso te hablo desde la no hacemos black friday y no hacemos black friday desde hace tres años por un por un caso que que me pasó que bueno nosotros tenemos máquinas bueno tenemos producto de todo tipo ¿no? pero tenemos máquinas que valen son tickets altos ¿no? y en concreto me pasó con un extractor de miel ¿vale? que valía no sé si recuerdo 2.200 o así y bueno ese año pues bueno fiebre black friday tiramos la casa por la ventana hicimos descuentos masivos durante ese fin de semana y bueno un cliente compró una de estas máquinas la semana anterior del black friday y entonces llamó súper mosqueado porque además era un un cliente de hacía tres cuatro años entonces claro nos dimos cuenta de que claro si buscamos la recurrencia y la frilización y tal muchas veces salvo modelos de negocio de marketplaces grandes o grandes marcas o sector moda que ya se entienden esos grandes vaivenes de precio el resto yo creo que puede ser una estrategia peligrosa ya no solo a nivel de márgenes sino a nivel de filización de cliente porque se puede llegar a la lectura de ostras si ahora me haces este descuento tan bestia me estás engañando todo el año y a mí me pasó con varios clientes que bueno decidieron directamente pusieron que dejaban de comprarnos porque una semana antes habían hecho esa compra o le devolvíamos la diferencia o tal entonces lo digo por si hay alguien que nos escucha que empieza con la estrategia y tiene un negocio similar o sea que no es una gran cadena o tal pues puede verse en esa problemática pero por el resto yo coincido con tu lectura y también para el e-commerce que no son grandes players también se va a ver ahora quien está preparado logísticamente igual que se vio en el COVID que nosotros igual que comenta Nacho teléfono saturado empezamos a dar plazos de entrega de 10 días bueno toda esa problemática que ahora pues el que había hecho los deberes o se había dimensionado correctamente para ahora pues lo poder aprovechar que no es fácil hacerlo en dos días desde luego sí yo estoy realmente o sea el e-commerce ya de por sí por lo menos en nuestro sector los precios ya son muy bajos ¿no? entonces ir a más bajo todavía es que no tiene sentido ¿no? o sea no es verdad que haremos cosas pero cada vez más las cosas que hacemos están apoyadas en las marcas o sea gran parte del extra que podamos hacer está está sujetado por las marcas es que nosotros no lo podemos sujetar o sea no o sea es que lo decíais es que va la rentabilidad totalmente y además estamos en fase contraria o sea la política ahora mismo es totalmente contraria a eso o sea vamos cada vez más buscando el camino de la rentabilidad y todo lo que vaya en contra de ese camino huimos ¿no? es verdad que algo haremos porque al final la gente espera que hagas algo ¿no? y bueno hay que hacer algún guiño pero no vamos a tirar la casa por la ventana o sea no vamos a tirar la casa por la ventana porque no es tirar la casa es tirar el negocio ¿no? y joder pues ya llevamos 8 años nos ha tardado mucho y hemos sufrido mucho para construirlo para que por una cosa que no tiene mucho sentido pues lo que decía Joshua ¿no? es verdad que pues en moda pues históricamente pues hay campañas pues de liquidaciones de temporadas y de campañas ¿no? pero es que la vitamina C que vendo en enero es la misma que la que vendo en agosto o sea es que no hay que liquidarla me refiero es que no son productos susceptibles de estar todo el día con la oferta ¿no? es verdad que se hace porque es la única forma de dinamizar al cliente y de dinamizar ventas pero pero de ahí a volverte loco y vender las cosas al 50% del precio que ya en muchos casos tiene hasta un 30 y un 40% sobre el precio de la calle pues no lo sé como no lo ponga yo o sea el dinero no sé de dónde va a salir corti ¿tú qué ves? sobre lo que hemos puesto algún punto más que creas que se puede añadir es muy complicado es muy complicado por lo que decís es decir la mayoría van con márgenes bajos es decir bajar más es complicado es verdad pues también lo que ha dicho Nacho ¿no? que por desgracia la única forma de dinamizar al comprador y si tu objetivo es crecer crecer en usuarios de los que le vendes crecer en ventas o haces algo o te pierdes el festival del dinero ¿no? entonces yo creo que hay dos tipologías de negocios cada vez más claras el que busca rentabilidad y el que busca crecimiento crecimiento con rentabilidad es súper complicado Nacho no lo ha contado ¿no? que bueno hasta ahora pues han sacrificado un poco de rentabilidad para poder crecer sí pero porque cuando estás invirtiendo en muchas patas a la vez del negocio es muy complicado estar pensando en la rentabilidad porque es que estás gastando todo lo que entra ¿no? pero es lógico además es que yo a mí me pasan en distintos momentos de intentar ir a por las dos cosas y es un tiro en la cabeza porque es que no puedes decimos decimos que ahora mismo nosotros estamos preparados para facturar 30 o 40 millones de euros tenemos el software o sea tenemos todos los sistemas informáticos preparados tenemos toda la logística tenemos la capacidad operacional tenemos la capacidad de implementar las operaciones con personal externo mañana o sea con una llamada a cualquier empresa de trabajo temporal ponemos el refuerzo que haga falta porque la operativa está preparada para que cualquiera lo pueda hacer de todo está todo marcado en el ANAC estamos preparados para hacerlo ahora estamos preparados para hacerlo pero claro eso es la inversión de los últimos tiempos claro que todo cuesta dinero pero por eso yo es que creo que el problema de esta campaña es que te obliga casi todo el mundo a entrar en un juego que no es el juego de todo el mundo esa es la mayor putada ¿no? que dices oye o como vuestro caso a mí lo que ha dicho Joshua me parece genial cuando estás en un nicho y por suerte el apicultor pues no se va a gastar el dinero que necesite para material para las abejas en compras de consolas es que posiblemente el cliente que ha comprado esta máquina la compra porque la necesita no porque se habla de la fraide no es una compra impulsiva no o sea la compra impulsiva te comprarás una camiseta que dices tú bueno necesito una camiseta más pues a lo mejor no pero necesito la máquina para trabajar oye pues sí da igual el problema de la fraide es que ya lo hemos visto estos últimos años yo sí las empresas de servicios hacen la fraide que dices a ver amigos míos te voy a vender la hora de magento más barata por ser la fraide no me jodas entonces yo creo que es eso que es saber cada uno a qué está jugando y si va en tu juego tienes que entrar es decir si mi objetivo del año es multiplicar por dos por tres por cuatro la facturación porque tengo la capacidad para hacerlo y porque está en mi juego que es súper que es que es lícito y hay tipos de negocio que tiene sentido pues adelante a ver que tu objetivo es la rentabilidad hay que ser pues más inteligentes también el black friday desde mi punto de vista se está complicando mucho por lo que ha dicho Jorge Amazon adelanta el black friday pero ¿por qué adelanta? porque es una forma de conseguir tráfico más barato para conseguir ventas para aplanar el pico pero es que llega un punto que el black friday es un juego como de tres cuatro meses seguidos es que no todo el mundo posiblemente también posiblemente también por aliviar la logística eso es está intentando ampliar el plazo del black friday para no concentrarlo para no no colapsar de hecho si sigues los 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 emails de Fabián de su tienda online está ahí está ahí lo mismo decir oye compra con previsión ya sabemos lo que va a pasar adelántate las compras del turrón que 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 lo vas a necesitar para navidad no te esperes a cuando está todo saturado o sea compralo ya no está jugando con ese concepto porque y es verdad y va a pasar o sea va a pasar pasa todos los años y este año si además llegamos que parece que sí con cierto confinamiento ciertas restricciones y ya como por ejemplo en Andalucía y demás va a haber más o sea se va a vender más y además ese es un buen momento para también trabajar la rentabilidad es decir si te van a caer más ventas aunque no crezcan más pues a lo mejor puedes sostener un poco más el precio no bajárselo bueno eso es rentabilidad también no solo porque porque ahorres un 2% operacionalmente que evidentemente bueno es pero si si eres capaz de sostener el precio y seguir generando las ventas como un poco está pasando también en este sector como decía antes con el COVID y hay una cosa que Jorge no ha tenido en cuenta y que a mí me preocupa y es no hemos hablado de cuánto dinero tiene la gente para gastar porque capacidad para vender hay mucha porque la gente tiene mucho que vender porque lleva mucho tiempo sin vender en muchos casos en el físico todas las tiendas lo que tú dices habrá grandes tiradas de stocks pero cuánto dinero tiene la gente para comprar o cuánta gente no va a tener dinero para comprar nada yo creo que este año quizás no se note tanto porque ha habido ERTE sigue habiendo ERTE sigue habiendo ayudas creo que por desgracia y esto sí que es una pena la gente más desfavorecida es gente que seguramente tampoco gaste mucho habitualmente porque son la gente con menos recursos la clase media está sostenida pero el año que viene sí que vamos a ver una hostia importante ahí se va a acabar todo esto y os digo y lo peor de todo es que realmente esto le está pegando un palo a quien ya estaba al límite y se lo está cargando totalmente si queréis lo que he intentado un poco si no todo esto a mí me salen como cuatro cuatro predicciones que bueno luego nunca se cumplen o sí pero ya lo comprobaremos a posteriori yo veo más o menos o lo que sale un poco yo veo un 40 al 50% de crecimiento en venta total campaña o sea no solamente lo que es Black Friday sino el total yo veo una mayor concentración en el top 3 de players que han salido datos hoy que entre Amazon análisis press corte inglés que se están moviendo entre un 20 y un 25 yo creo que durante este periodo se pueden tener 8 o 10 puntos superiores por las mismas estrategias y políticas de penetración incremento de descuentos medios con fuerte impacto en rentabilidad todo lo que íbamos hablando de revenue management va a ser fundamental y luego no sabía cómo ponerlo de una forma políticamente correcta pero tensiones muy importantes en la cadena logística y lo que ya nos vienen a contar es decir adelante en los pedidos están ya viendo que va a haber un colapso las mismas agencias de transporte que se va a acabar entregando mucho de posterior a Black Friday como pasó hace un par de años posterior a Navidad o sea eso va a llegar ¿qué va a pasar? entonces esto esto es lo que haremos corto y como hicimos hace dos años en el 18 ¿te acuerdas? que hicimos un estudio con e-commerce y contigo y con digital y Brayshin y todos estos líos haremos el estudio porque yo estoy convencido que va a ser va a ser la madre de todas las porque una rentabilidad y esa rentabilidad va a presionar a muchísimas empresas que también en e-commerce y yo vamos a asistir a una concentración también de nuevo acelerada con un Amazon y un Aliexpress todavía más fuerte que hace dos años con lo cual hay una variedad de curiosas si, porque en todos los sectores va habiendo cada vez más concentración en nuestro sector pasa también pero por lo menos los datos sectoriales que hay al final todo apunta también a que las 10 primeras tiendas cada vez están más lejos de las siguientes y que cada vez concentran más ventas y eso bueno suele ser lo normal en todas las categorías que al final en portales de viajes pues hay muchos pero al final los que mueven los que construyen en el bacalao no suele decir pues son los 4 o 5 mismos lo que pasa es que esta situación la acelerada yo también creo que al crecer tan rápido pues hemos visto que este año es el año de la logística y operaciones por eso los grandes se concentran cada vez más porque muchas veces nos pasa que claro el problema de dar también un buen servicio en e-commerce es que tienes que tener stock y tener stock implica tener mucho dinero en inventario entonces mucha gente que intenta probar otros e-commerce que se sale de Amazon y va al e-commerce pequeño se pega con que no está tranquilo porque realmente la gran mayoría no tienen no tienen el inventario en tiempo real con el presta entonces ya es sinónimo casi de mala experiencia y muchos no quieren salir de las grandes precisamente porque no se fían del servicio de las otras y eso al final cuando viene un cambio tan rápido penaliza a los que no tienen recursos para dimensionarse o que no estaban dimensionados para soportar todo esto y eso yo lo he visto mucho que gente dice bueno ya no me vuelvo a salir de Amazon o que me salga más caro porque le he hecho el pedido a la tienda de turno y no lo tenían en stock y luego tal y eso al final se traduce en que los pequeños cada vez se veían más penalizados y claro los grandes aparte de los recursos que pueden destinar cada vez más y demás es que ya se colonizan en esa parte también en la mente del consumidor hablando de lo que decía Joshua simplemente dentro de dos semanas después de que publiquemos esto publiquemos una entrevista con alguien que yo le he preguntado ¿y cuánto tenía en stock? que tenía veintipico millones en stock o sea ahí lo dejo que me he quedado se me han caído los calzoncillos al suelo es que los e-commerce en el banco no tenemos un duro están todas las estanterías yo creo que cuando estás metido en el sector te cuesta darte cuenta de cuánta pasta puedes con un e-commerce ya potente cuánta pasta puedes necesitar tener inventario es que es una animalada nos centramos mucho en la parte digital siempre pero nos olvidamos de la parte de negocio pura y al final es eso toda la operativa y de poner las manos en el momento correcto y el organizarlo y el que todo eso funcione y tener el almacén y dimensionarlo y cambiarte y que montas un almacén y cuando estás creciendo rápido dices tú bueno es que me va a durar año y medio es que no te da tiempo de amortizarlo es que vas a perder dinero o sea cada vez que te cambias de almacén palmas dinero nosotros además nos hemos cambiado recientemente de almacén y de ciudad porque eso del COVID nos parecía poco y hemos dicho pues vamos a cambiarnos de almacén y de ciudad que eso vamos a decir bueno la locura máxima yo en la vida hubiera pensado pero bueno yo decía en Alicante pero bueno hace un par de años también se incorporaron a la empresa mis hermanos y como yo soy de Málaga y mis hermanos siguen allí hemos decidido en junio decidimos trasladar la empresa porque es verdad que hacía falta un cambio de instalaciones y en 5 semanas tomamos la decisión y operativamente estábamos en Málaga 5 semanas desde que decidimos cambiarnos hasta que estábamos operando desde Málaga a final de junio todavía estaba la cosa complicada pero bueno la verdad es que salió muy bien sostener narices mira justo Jorge y yo estábamos hablando antes de grabar de Málaga le tenemos el ojo ché en Málaga oye pues veniros cuando queráis yo ahora mismo estoy en Alicante pero voy por lo ver casi incluso un par de veces con el proyecto este que tenemos montado de Mentor y Copia hospital hemos empezado con un B2B muy fuerte en la zona de Marbella y yo no sé al final el domingo lo típico en un espeto luego por la noche una alubina la sal cuando queráis ir a Málaga avisarme y hacemos un especial desde Málaga yo me apunto el especial desde Málaga y es verdad que hay un ecosistema importante en Málaga también de empresas digitales se está montando algo también muy chulo mola mola Jorge quieres decir unas palabras finales pero debido a PrestaShop en el corazón bueno yo creo que yo como conclusiones ahora me gustaría contar lo de Mentor y Comer pero no es el momento eso ya buscaremos un día para contarlo eso hacemos un capítulo especial pero claro porque van a estar surgiendo cosas de B2B en B2B hay un mundo súper interesante de e-commerce de gente intentando emprender en ese sentido mucha mejora yo para mí va a ser una ola maravillosa y luego la otra es la del B2C pero enfocada en alimentación que yo creo que hay un mundo también maravilloso pero bueno eso ya lo contaremos cuando toque el tema es yo como conclusión lo que diría o sea PrestaShop volvemos a lo mismo hay un tipo de CMS un poco para cada tipo de necesidad nosotros entendemos que la oferta que tenemos ahora mismo en ese mid market proyectos a partir de medio millón o un millón de euros compite muy bien por muchísimas razones de las que hemos hablado PrestaShop funciona bien en SEO PrestaShop funciona bien con 50.000 eso tengo lo que he dicho antes o sea tiene que estar bien configurado y eso tiene un coste con lo cual pues larga vida PrestaShop happy to be PrestaShop hombre bien es bueno que el country manager diga que está bien porque si dijera que está mal estaría complicado Nacho algún por dónde te pueden seguir o sea los que hayan escuchado y tal donde te pueden comprar pues nada nosotros estamos operativos en farmacios.com en farmacios que se escribe con ph y después bueno estamos operativos estamos dando mucha guerra en las redes sociales y bueno a mí personalmente tengo que seguir en linkedin en twitter y nada también aprovechar para daros las gracias por contar con nosotros para este tipo de eventos yo me ya te digo me apunto fácil a bastantes cosas así que nada cuando queráis hacemos el especial de Málaga sin problema muchas gracias a ti me apunto el especial de Málaga se va a pasar ya te lo digo Joshua por dónde te pueden seguir y comprar también pues bueno pues el que se quiera hacer apicultor pues en la tienda de apicultor.com y el que quiera echar un ratillo las palas en la playa o tal pues aborda aif.com y bueno a mí me pueden seguir en twitter linkedin y en todos esos sitios genial Nacho Joshua muchísimas gracias por compartir tanto porque bueno habéis abierto habéis contado mogollón de cosas y aprendizajes creo que aquí quien se monte un e-commerce quien bueno quien haya escuchado hasta aquí y siga queriendo montar su e-commerce adelante tienes lo que hay que tener así que nada muchísimas gracias por todo esto Jorge también gracias por bueno pues permitir que pase esto por compartir también siempre tanto otro día nos reservamos para ese mentor e-commerce y vamos a hacer ese especial de Black Friday y a ver qué pasa o no va a ser divertido como poco así que gracias a todos y un fuerte abrazo nada muchas gracias y darte a tirar gracias Corti por tu generosidad pero tú me lo pagabas en jamones no escucha ya que vayamos a Málaga ya buscamos un buen jamón con un cortado yo llevo el jamón esto ya yo creo que ya lo vivimos hace unos 15 años es cuestión de buscar un tiempo siempre mola un abrazo chicos venga muchas gracias hasta luego muchas gracias a ti gracias a ti gracias a ti